Estamos viviendo un proceso electoral histórico en nuestro estado. En el IEPC Guerrero, nuestro compromiso es garantizar la integración paritaria del Congreso local y los ayuntamientos. El derecho de ocupar candidaturas a personas indígenas y afromexicanas. El sufragio de nuestras paisanas y paisanos guerrerenses que radican en el extranjero, que por primera vez votarán por la gubernatura. Infórmate, analiza y vota el próximo 6 de junio. Sin voto no hay democracia. ¿Y sin democracia? Piénsalo. La decisión es solo tuya. Vota libre. IEPC Guerrero.